¡Esto es la justicia! 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 Bien, en ese momento pues hemos visto que ha llegado un grupo de jóvenes, vamos a acercarnos. Ha llegado un grupo de jóvenes aquí a apoyar pues a esta manifestación. ¡Esto es la justicia! 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 Vamos a intentar conversar con ellas. ¿Has venido a apoyar acá? ¿Has venido a apoyar? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? ¿Has venido aquí a apoyar? ¿De manera voluntaria o...? Pregúnteme a mí. No, pero es que le estoy preguntando a los jóvenes que ellos han llegado recién, quería saber cómo son jóvenes, quería saber cómo han llegado aquí, porque hemos captado unas imágenes, hemos captado unas imágenes entregando dinero al joven. ¿Ah, sí? Sí, aquí lo pueden ver, en el informe de Perú lo pueden ver. A mí nadie me ha dado dinero, eso es falso. A los jóvenes. Habrán sido los del frente, señorita. ¿A los jóvenes? No, 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 eso es falso, señorita. Mientras que nosotros no veamos con nuestro propio... Pero por eso justamente quería hablar con ellos, porque a ellos los hemos visto recibiendo dinero. Nadie se ha pagado, yo solo he venido voluntariamente. ¿Todos mis decisiones han traído a los jóvenes? No, no, no. ¿Ustedes han visto? No, no, no. No hemos recalzo, señorita, nadie ha traído a esos jóvenes, nadie. Nadie los ha pagado. ¿Cara se opone a que los directores visan, señorita? Pero usted es la que nos ha pedido que no los entrevistemos, eso es lo que me... No, yo les digo acá no, ¿por qué? Porque los chicos hacen más bulla. Pero no están haciendo bulla, están tranquilos. Los policías nos votan y lamentablemente votan lágrimas, bombas lágrimas ajenas y eso es lo que nos ofrece. Sí, claro, no se preocupe. Bien, vamos a intentar conversar, pues, con los jóvenes. Hola, ¿tú has venido de aquí de manera vuelta? Todo es sapo, no va yo. Todos han venido de aquí de chist... Ahí es de allá, mira. Ahí es de allá. Ahí es de allá. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no darles? Pero ustedes no van a dar declaración. Ustedes mismos, sácalen. Bien, pues, es claro, clarísimo lo que está sucediendo aquí en este momento, en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Hay un grupo de jóvenes que recién ha llegado, hemos tratado de conversar con ellos, sin embargo, nuestra camarógrafo ha registrado cuando han realizado un pago de 50 soles. Aquí, cuando llegaron, están las imágenes, ustedes lo han podido ver. Hay una persona que está impidiendo que nosotros intentemos conversar con estas personas que han venido aquí. Literalmente, bastante jóvenes que han venido aquí, pues, a los exteriores de la Sala Penal. Lo dejo a su criterio. Vamos a continuar registrando, pues, todos los incidentes que se han registrado.